con un gran sueño y alegría más digno alegría Señor, qué fácil es decir Dios del Cielo yo amo el tiempo de Señor, qué fácil es decir si es para ti la reina de tu mano Señor te muero de mi vida y establece tu borde y llévanse en tu voluntad y amistad fácil es decir Dios del Cielo llamar el tiempo de necesidad hacer tu voluntad hacer tu voluntad Señor me grito y llévanse en tu voluntad 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 Quiero ser tu lugar Que esta vez se vuelve Viviando será igual Que esta vez se vuelve Viviando será igual Viviando será igual Que esta vez se vuelve Viviando será igual Viviando será igual Que bueno es eso Cuando la gente le pregunta a Persis Dime que hay que hacer para estar ahí 25 años Como es que estas ahí Y yo le digo Todo no es color de cosas Que noche tan linda Que noche tan emocionante Pero detrás de esa coltina Detrás de cada hermanos Dios Nos ha probado tanto y tanto Amén Estamos celebrando 25 Pero a los 22 Dios hizo un Una intervención Yo digo Dios Dios hizo una intervención Y dijo déjame ver Que hace la adoradora internacional Si le quito la voz Tú sabes Cuando la gente no hace El don En el verano El talento Se le olvida que es cristiano Y cuando estás en prueba De tribulación Una enfermedad La gente recubre De quedarse En la casa Y por ende Casi afuera Algunos Depresivos Están muy de moda Pero qué bueno Es servirle a Dios Fuera de cámara Santo Fuera del escenario Fuera de conciertos Tú sabes Por ocho meses Pensé como sentada ahí Que Wow Dios mío Y penea el testigo de eso No lo proponimos fuera Pero había una iglesia clamando Wow Y si hasta aquí llegó La adoradora internacional Todavía Había una cristiana Que le contaba una voz No tenía voz Pero tenía cuerpo Santo Y le dije Señor si se llegó la voz Te puedo adorar con mi cuerpo Conmigo Y ese corazón Cantía y decía Dios Hazme luchar Aunque no se oía Y llegó el testigo